Me gustó y se lo quiero dedicar al verdulero que esté enojado ¿A quién? A un verdulero ¿Por qué? Porque el otro día le pedí que me separara la verdura de la fruta Y vos sabés que me puso los huevos arriba de la pera ¿A ti qué pagamos, verdulero? ¡Ay, oh! ¡Ah, bueno! ¡Tráeme la cueva!